saludos amigos una vez más con ustedes su servidor Aracelis Carvajal ya estamos en América al día una entrega más un nuevo día y ya finalizando la semana señores así se va de rápido el tiempo y nosotros siempre activo debemos de estar no le demos mente a esos señores de verdad que sí que nos vamos poniendo más viejos no señores nos vamos poniendo personas más sensatas personas más con mucha más experiencia mejores analistas y así sucesivamente como dice un poema de una muy reconocida poeta que ahora mismo no tengo el nombre no nos estamos poniendo viejo simplemente nos cayó la tarde así mismo es el tiempo apremia aprovechó lo que aprovecha las mejores cosas ya viene un año nuevo nuevos planes nuevas metas por cumplir y así sucesivamente pero siempre bendecidos y en victoria iniciamos América al día señores hoy no tenemos ni a Mota hoy no tenemos a Jesús Camilo parece como que tenemos que seguir cuidándonos la salud de verdad que sí yo estoy aquí y por ahí anda Vanessa también la encargada de las noticias aquí que estamos hoy con ustedes activas realmente ustedes saben que lo primero en todo el mundo es la salud iniciamos con esta información señores hablando de salud el aproximadamente el 37 por ciento de los estadounidenses según una encuesta según un bueno sondeo que se realizó y algunas organizaciones muy reconocidas ustedes saben que no se quieren vacunar que no se han vacunado y que prefieren renunciar que vacunarse así de simple que harán no sabemos pero ellos se siguen resistiendo a la vacuna tenemos una panorámica al respecto según datos aproximadamente el 37 por ciento de los empleados estadounidenses prefieren renunciar que vacunarse se recuerda que a mediados de este mes el presidente Joe Biden en una conferencia insistió en los mandatos de vacunación para trabajadores la realidad es que la negativa de muchos de ellos continúa y según organizaciones más de un tercio de los trabajadores no vacunados contra el coronavirus renunciaron a sus posiciones si sus empleadores los obligan a cumplir con el mandato de inmunización la realidad es que un 37 por ciento de los empleados no vacunados representan un 5 por ciento de todos los adultos en eeuu y tampoco quieren someterse a la opción de realizarse pruebas semanales del covid 19 en caso de no estar vacunados es bueno recordar que el pasado 10 de septiembre el presidente Joe Biden anunció nuevas reglas de vacunación para empleados federales empleadores como 100 trabajadores o más y personal de cuidado de la salud y de no aplicarse los dueños de estos negocios podrían ser sometidos a pagar multas de hasta 14 mil dólares por violación al cierre de sus negocios otro de los decretos establece la vacunación mandatoria para 2.1 millones de empleados del gobierno federal que hasta ahora tenían la opción de no vacunarse si se sometían a pruebas de covid 19 regularmente vanessa vázquez américa al día bueno realmente se ha trabajado el tema realmente las autoridades en nueva york principalmente donde está el uno de los problemas serios con los del área de la salud y los maestros pero también empleados de restaurantes de cines de de jeans el gimnasio y así sucesivamente pues están renuente a vacunarse una gran parte resulta que es que también están en aprieto los empleadores porque si ellos los dejan pasar sin sin vacunarse entonces se someterán a fuertes multas nadie tiene el dinero de más para estar pagando multas por otros que se resisten a proteger su vida porque el que se vacuna contra el coronavirus se protege su vida y protégela de los demás bueno señores vamos a continuar con el tema porque esto va para largo sobre lo que está pasando en eeuu con aquellos empleados que están obligados a vacunarse y no se quieren vacunar y prefieren renunciar mientras tanto nos vamos a nuestra primera pausa y cuando retornemos no nos cambien porque ahora sí que vamos a hablar sobre el cambio de horario y con salame del sabroso campesino un arroz en escabeche con la línea de un filo aguacate salame y chico y queso He sido maestra por 23 años. El año pasado fue muy duro para mis estudiantes y sus familias. Cuando Eric Adams sea alcalde, sé que las cosas van a mejorar. Eric tiene un plan para luchar contra el COVID y hacer que estemos mejor preparados. Eric va a invertir en educación temprana y mejores escuelas para nuestros niños. Eric Adams va a construir una mejor ciudad y más segura para todos. Pagado por Eric Adams 2021. Todos a votar. Elecciones tempranas comenzando el 23. Seguramente las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. Mira tú que estás chateando en el celular. Venga, vacunate. Yo me puse mis dos vacunas. Porque las tres vienen y si vienen tres o vienen cinco, vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque es bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné. Ahora te toca a ti. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mostró preocupación por la crisis de Haití, donde varias personas, incluyendo dominicanos, se encuentran secuestradas. En otro orden, la Cámara de Diputados escogió a Marielena Vázquez Taveras, en Procompetencia, de una terna de cinco candidatos, enviada por el presidente de la República. Al conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, realizó un acto para cerrar la campaña que busca concientizar las mujeres sobre el chequeo a tiempo para prevenir el mal. Cerca de 30 comisiones trabajaron esta semana en el conocimiento de diversos proyectos, incluyendo la de medio ambiente que se trasladó a La Vega, para analizar temas relacionados a la contaminación ambiental. Cámara de Diputados de la República Dominicana El cuidado de los tuyos es lo nuestro. En UltraCare Family Wellness Home Care Service, tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant, disponible en los cinco condados de Nueva York. Hablamos su idioma, le acompañamos y le ayudamos en su día a día. Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos. Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid. Si aún no lo tiene, te ayudamos a conseguirlo. UltraCare Family Wellness Home Care Service. El cuidado real de tus seres queridos. Llama ahora. Hablamos tu idioma. 718-766-9317. Dr. Carlos de los Santos, implantólogo dental. Tu sonrisa es tu mejor abrazo. Llama ahora. 809-802-4846. Dr. Carlos de los Santos, implantólogo dental. Haga su cita ya. Sonría seguro. Recuerde que su sonrisa es su mejor abrazo. 809-802-4846. Dr. Carlos de los Santos, República Dominicana. Bueno, gracias por mantenerse ahí. Les dije que en uno de estos programas me fui hablando todo el tiempo del clima. Eso le dije ayer, porque realmente lo que quiero, lo que deseo es que ustedes sepan el porqué, el cambio de horario. Claro está, viene un clima variado, viene un invierno, ya ustedes saben, y siempre se lo voy a decir para que usted esté preparado. Nada fácil con el frío, el viento, los vientos, la nieve, el agua y así sucesivamente, ya usted está advertido. Las autoridades también ya se lo han dicho. El pronóstico, claro está, puede variar porque se trata de la naturaleza. Pero vamos a concentrarnos precisamente en el cambio de horario. Viene la primera semana de noviembre. Y ya nosotros hemos preparado un trabajo especial. Ya hemos hablado sobre ese tema. Sin embargo, señores, ya se aproxima. Usted debe de estar preparado para ese cambio. Y una pequeña historia para que usted sepa por qué el cambio de horario. Qué es lo que quiere Estados Unidos y otros tantos países donde también se cambia la hora. Tenemos esta panorámica. Así inicia el invierno y millones de personas de 60 países se preparan para el cambio de horario. El comienzo del invierno marca el fin del horario de verano, en especial en Estados Unidos, que se espera el cambio el primer domingo de noviembre, es decir, durante la madrugada del próximo 7 de noviembre. El objetivo principal detrás de esta práctica es ahorrar energía. Según dicen algunos expertos, sin embargo, son muchos los que han puesto en duda los supuestos beneficios del cambio de hora. De hecho, más de 30 estados de los Estados Unidos han propuesto medidas para poner fin a la práctica anual, entre ellos California, Alabama, Georgia y Washington. El cambio de horario se aplica en gran parte del país, a excepción de algunas regiones de Indiana y Arizona, los estados de Hawái, Guam, Samoa, Americana, Puerto Rico y por último, las Islas Vírgenes. La mayoría de los relojes de hoy en día actualizan la hora por sí solos, pero algunos relojes de aparatos más antiguos pueden requerir que se actualice la hora manualmente. También cabe destacar que los teléfonos inteligentes tienen una función de activación y desactivación del horario de verano que debe activarse para cambiar la hora. También hay que decir que el periodo de cambio de hora se extenderá durante cuatro meses hasta el domingo 13 de marzo del 2022 a las dos horas de la madrugada. Muchos expertos dicen que la principal razón es para evitar la contaminación y por ende el calentamiento global y sugieren que así es posible tener más luz solar durante la jornada diaria. Para concluir, el cambio de horario de invierno en los Estados Unidos se registra desde 1918 y dicha idea fue dictada en 1784 por Benjamin Franklin y aunque ha tenido diversas variaciones, se ha mantenido a lo largo de los años. Vanessa Vásquez, América al Día. ¿Lo vieron ahí, señores? Son muchas las preguntas que ustedes me han hecho. Por eso quise coger el día de hoy para hablar un poquito de esos cambios que se dan de la hora, que a veces muchos lo ven sin sentido. Sí tiene sentido porque ustedes saben que para este tiempo ya, que se aproxima desde ya comenzó, ustedes saben que las noches son muy largas y las autoridades consideran que se consume mucho más energía. Usted se mantiene con el coquillo encendido, usted se mantiene más tiempo despierto. Bueno, eso es lo que dicen. Sin embargo, ustedes ven ahí que esto no es de ahora, que esto es viejo. No, ellos quieren economizar combustible, ellos quieren ahorrar energía y por eso se da el cambio de horario. Yo diría también que es que ya a las 5 de la tarde se está poniendo un tanto oscuro aquí en los Estados Unidos para este tiempo y sobre todo en estados del área triestatal que son fríos. Ustedes saben que ya se ve como poniéndose de noche y uno quisiera como que el día le alcance más. Que sea más largo realmente para hacer más cosas, porque ya después que llega la noche, pues ya como que nos vamos un poco recogiendo. Bueno, interesante el tema, señores. Vamos con otra información que tenemos por ahí. O bueno, informaciones. Tenemos a Vanessa Vázquez también. Se trajo el trabajo de Jesús Camilo y nos tiene un resumen de las principales informaciones que ocurren. Veamos. El PLD está de luto. Muere uno de sus dirigentes, Reynaldo Pared Pérez. Según se sabe, se suicidó a sus 66 años de edad. La realidad es que Pared Pérez desde hace tiempo venía padeciendo de cáncer. Versiones extraoficiales señalan que junto a su cadáver fue encontrada una pistola Glock. Pared Pérez fue presidente del Senado por siete años y en dos ocasiones aspiró a la presidencia de la República Dominicana, pero no logró sus objetivos. También hay que recordar que en enero del presente año 2021, Reynaldo remitió una carta a la dirigencia del PLD informando que debido a sus condiciones de salud no aspiraría a desrepetir en el cargo de secretario general de este partido. En otra información por crisis en Haití, el presidente dominicano Luis Abinader suspendió su viaje del domingo para Escocia, donde participaría en la cumbre del clima COP26. Dice que su decisión se basa en garantizar una rápida respuesta de las autoridades dominicanas ante cualquier imprevisto que ponga en riesgo la seguridad nacional. Dado el acentuado deterioro de la situación en Haití, cabe agregar que la situación en Haití ha empeorado en las últimas semanas debido a la acción de las bandas armadas, que son responsables de asesinatos y de haber causado desabastecimiento de combustible en el país vecino de República Dominicana. La realidad es que ya el primer mandatario dominicano no va a participar en la cumbre del clima, reciban compensaciones para cumplir con sus compromisos contra el cambio climático, por lo que la participación del país caribeño será en línea con la Alianza de Pequeños Estados Insulares, AOCIS y con otros países en vías de desarrollo. Y para concluir, el Reino Unido retira a República Dominicana de la lista roja de viajes de riesgos por coronavirus. También fueron retirados Colombia, Perú, Panamá, Haití, Venezuela y Ecuador. La realidad es que a partir del próximo lunes, los pasajeros procedentes de esos siete países con pauta completa de vacunación ya no tendrán que permanecer durante 10 días en un hotel designado por el gobierno, un periodo de cuarentena por el que cada persona debía pagar 2.285 libras, un periodo de cuarentena por el que cada persona debía pagar 2.285 libras. Vanessa Vásquez, América al Día. Mira ahí como el presidente suspende un viaje, porque la crisis en Haití se agudiza, porque la crisis en Haití afecta a la República Dominicana, porque hacen frontera. Y precisamente la frontera, señores, se ha reforzado, se está trabajando. Y es difícil controlar la situación en Haití. Considero que todos esos países que están unidos en las Naciones Unidas, valga la redundancia, deberían de trabajar el tema Haití, pero no, y desde un punto serio, porque lo que está pasando en Haití, señores, es serio, viejo y largo. Así mismo es. Bueno, vámonos ahora a nuestra segunda pausa comercial. Cuando retornemos, tenemos más informaciones en América al Día. Les presento al próximo alcalde, Eric Aarren. Hoy estamos llamando a que toda nuestra gente se prepare a votar en noviembre 2. Estoy aquí con mi colega José Bayona. Los dos estamos haciendo un papel importante en la campaña de Eric Aarren, juntos con Miosotti Muñoz y todos los oficiales selectos latinos, que son parte de este gran proyecto. Los invito a que salgamos a votar en estas elecciones. La votación temprana comienza el 23 de octubre, y el día de las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Significa que el 23 y el 24 va a votar para que el 1 de noviembre ya sepamos quién va a ser el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Todos a votar, elecciones tempranas, comenzando el 23. Las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate. Yo me puse mis dos vacunas, porque las tres vienen, y si vienen tres o vienen cinco, vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar, para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. El cuidado de los tuyos es lo nuestro. En UltraCure Family Wellness Home Care Service, tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant, disponible en los cinco condados de Nueva York. Hablamos su idioma, le acompañamos y le ayudamos en su día a día. Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos. Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid. Si aún no lo tiene, te ayudamos a conseguirlo. UltraCure Family Wellness Home Care Service, el cuidado real de tus seres queridos. Llama ahora. Hablamos tu idioma. Siete dieciocho siete seis seis noventa y tres diecisiete. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos siete dieciocho siete cero uno cuarenta y tres cuarenta y siete y al uno ochocientos nueve sesenta y nueve cincuenta y seis doce. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Transporte Carvajal. Te brinda servicios de traslados a toda la República Dominicana. Estamos a disposición para tus rutas turísticas, traslados de estudiantes y de personal, viajes, giras y excursiones. Contamos con choferes experimentados. Haz tus consultas ahora llamando al ocho cero nueve seis cero seis veintinueve cuatro ocho o al ocho cero nueve siete noventa ocho tres diez. Transporte Carvajal. Te llevamos a tu destino. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mostró preocupación por la crisis de Haití, donde varias personas, incluyendo dominicanos, se encuentran secuestradas. En otro orden, la Cámara de Diputados escogió a Marielena Vázquez Taveras, en pro competencia, de una terna de cinco candidatos, enviada por el presidente de la República. Al conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, realizó un acto para cerrar la campaña que busca concientizar a las mujeres sobre el chequeo a tiempo para prevenir el mal. Cerca de treinta comisiones trabajaron esta semana en el conocimiento de diversos proyectos, incluyendo la de Medio Ambiente, que se trasladó a La Vega para analizar temas relacionados a la contaminación ambiental. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Los no vacunados tendrán serias dificultades para entrar a espacios de interiores. La ciudad inspeccionará el fiel cumplimiento y el que no cumpla la directriz, que comenzó a implementarse el pasado 17 de agosto, tendrá consecuencias porque se expondrá a pagar multas, atención dueños de restaurantes, gimnasios, cafeterías, barras, museos, salas de cine, billares, discotecas y otros sitios. El llamado es para que cumplan y eviten pagar multas. La iniciativa, denominada La Llave a Nueva York, busca incentivar a que más personas mayores de 12 años se vacunen, al menos con la primera dosis contra el COVID-19. Justo cuando los contagios siguen disparados, aunque la mayoría está de acuerdo con la medida, algunos entienden que vacunarse debería ser una decisión de cada persona responsable y que la ciudad los está acorralando, que deberían haber otras maneras más efectivas de hacerlo porque muchos van a preferir no venir, pues no se van a sentar afuera con el frío, ya que se acerca en Nueva York. Entienden muchos dueños de comercios que una vez más los negocios son los que llevan la peor parte en todo esto. Sin embargo, a pesar de las críticas y preocupaciones, las autoridades neoyorquinas han advertido que la norma no pretende ser una cacería de brujas para nadie, sino una manera más de fomentar la vacunación como la llave para disfrutar a plenitud de la ciudad. Vanessa Vásquez, América al Día. Cuando le digo, le he dicho que la situación cada día se va a tornar más difícil y retomando el tema de los no vacunados y de los que se resisten a la vacuna, cada día más difícil se va a poner la situación, cada día más en aprieto. Estados Unidos, en sus fronteras, en sus aeropuertos, bueno, por donde quiera que entre gente a los Estados Unidos, de los diferentes países, Estados Unidos exige que vengan completamente vacunados, así mismo es, se cierra la brecha con esto y en la frontera ya se abre, pero para los vacunados, así de simple, a partir del 8 de noviembre, muchos eventos importantes, se abre la frontera de los Estados Unidos para los vacunados. Están las elecciones que están al doblar de la esquina para elegir nuevas autoridades en Nueva York, entre ellas el alcalde, contralor, concejales y así sucesivamente. Pero no obstante a eso, señores, también en noviembre viene el cambio de hora y viene el pavo, cuántas cosas, muchos eventos en noviembre, de verdad que sí. Bueno, señores, vamos a ver esta panorámica. La administración Biden sigue punter en sus mandatos ante el impacto de la pandemia en ese país, que sigue contagiando y matando gente. Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres y otras áreas solo a los pasajeros internacionales completamente vacunados a partir del próximo 8 de noviembre. Cabe destacar que estas restricciones de viajes fueron aplicadas inicialmente por el expresidente Donald Trump y estaban en vigor desde el inicio de la pandemia en 2020. La realidad es, reiteramos, que desde el 8 de noviembre, todos los que visiten Estados Unidos por aire, mar o tierra podrán hacerlo siempre que cuenten con la pauta de vacunación completa, incluidos los 26 estados europeos del estado Schengen. Vanessa Vázquez, América al Día. Una situación que para todos los gobiernos, no es solo en Estados Unidos, se torna bastante difícil la situación con el coronavirus. Es una pandemia que necesita de que todos estemos unidos para enfrentarla. Así mismo es, no preparado, porque la unión hace la fuerza. Piense. Señores, nos vamos. Mañana los es... No. Me voy de fin de semana, señores. Los veo el lunes y, ay no, lo veo el domingo en temas al punto y el lunes nueva vez un descansito ya para el sábado, bien merecido. Así mismo es. Ay, los quiero mucho.